Amigos y suscriptores de youtube y también gente que no sean suscriptores y que estén viendo este vídeo por casualidad porque se lo hayan encontrado en youtube bueno pues les traigo una gran noticia y es que voy a estar promocionando su canal de youtube o negocio es decir si tú tienes un canal de youtube o un negocio, una página web, algo que quieres que se te promocione en youtube yo lo voy a estar haciendo por tan solo 6 dólares, por 6 dólares les voy a dejar un link, el link de mi página de facebook en donde podemos hablar sobre como ustedes quieren que se promocione su canal de youtube, su página o su negocio o lo que ustedes hagan les voy a estar dejando un link de mi página, ahí vamos a estar conversando, vamos a estar hablando sobre como quieren que ustedes se promocione su canal bueno les tengo que decir que yo voy a estar promocionando su página, su canal, su negocio a través de mi canal de youtube les voy a estar haciendo promoción y bueno pues baratísimo por tan solo 6 dólares coméntame en la caja de comentarios si te interesa que te promocione tu negocio, canal de youtube o página web si estás interesado pues házmelo saber en la caja de comentarios y recuerda que vas a encontrar un link a mi página de facebook para hablar sobre este tema, en el chat vamos a estar hablando sobre como quieres que se te promocione muchas gracias amigos de youtube por haber visto este video activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo y si te gusta este video por favor es muy importante que le des un like muchas gracias y nos vemos en el siguiente video